Más allá del gol del otro día, también de los 25 toques, el segundo gol fue de pelota parada. O sea, lo cual también significa que no dejamos y no descuidamos otros aspectos que tienen que ver con el juego, más allá de lo que pareciera que sobresale lo nuestro, que es la tenencia, el ataque organizado, la fase ofensiva, por así decirlo, ¿no? Trabajamos todos los aspectos. Somos uno de los equipos más goleadores del torneo, creo que eso es muy importante porque era una cuota pendiente que teníamos del torneo pasado. Hemos perdido un poquito de solidez, bueno, trataremos de recuperarla, que este último partido la tuvimos. No va a ser fácil, el campeonato es muy duro, muy largo, y creo que, bueno, venimos haciendo las cosas muy bien, estamos segundos y, bueno, venimos, la verdad que levantando en lo que es el juego, creo que partido a partido se ve que el equipo juegue quien juegue, está bien. Y, bueno, muy feliz, muy contento con el presente también del equipo, que uno cuando entra no desentona y eso hace que el equipo esté bien. Entonces, eso es muy importante para la competencia interna de todos, porque Pablo puede contar con todo y la verdad que eso es fundamental en un torneo tan largo. Va a salir a jugar como lo viene haciendo, ¿no? Pero, bueno, nosotros tenemos que tratar de poner nuestro juego, de tratar de sacar el resultado que todos queremos y, bueno, tratar de... Seguramente va a ser un partido muy diferente al de Saka, pero yo creo que vamos a andar bien.